Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. En el transcurso del día de ayer martes, primero de marzo, hemos tenido muchas novedades en cuanto a la nueva película de Dragon Ball Super Hero, la cual se va a estrenar en el próximo mes de abril en los cines japoneses. Realmente tenemos muchas cosas que comentar sobre esta película a partir de lo publicado el día de ayer. Y es que se revelaron nuevos trailers en donde podemos ya prácticamente confirmar que la película va a readaptar el concepto de Devuélvanme a mi Gohan, pero esta vez llamándolo Devuélvanme a mi Pan. Y en donde se confirma eso que se especulaba hace varios meses, o sea, que Gohan no solo tendrá un papel importante en la película, sino que prácticamente será el protagonista. Así también sobresale en dicho adelanto, que nuevamente la Patrulla Roja hará su participación dentro de la franquicia de Toriyama, pero en esta ocasión se no buscando una venganza como en la saga de los androides, sino que reavivar esta organización que Goku había derrotado en su niñez. Así también podemos ver vistazos de que estarán en la película tanto Bills, Wiss y por sobre todo el que más llama la atención dentro de este ámbito de los pequeños cameos es el personaje de Broly, protagonista central de la pasada película de la franquicia. Ahora, si bien podríamos hablar de cada uno de estos detalles, creo yo que hay varios canales más centralizados en Dragon Ball que pueden hacerlo mucho mejor. No obstante, desde este humilde canal sí podemos aportar información relevante en cuanto al doblaje latino. Y es que con el último póster donde podemos ver a todos los personajes de la película, podemos ir hablando, especulando y confirmando qué va a pasar con las voces de estos personajes en Latinoamérica. Ya que por diversos motivos que iré desvelando en este video, ya podemos ir hablando de nuevas voces, voces que regresarán luego de mucho tiempo y recast en personajes específicos. Queridos amigos, hablemos un poquito de lo que podría pasar en el doblaje latino de Dragon Ball Super Super Hero. Primero, antes que nada, cabe aclarar lo siguiente para disipar todo tipo de dudas de aquellas personas que no están tan metidos en el mundo del doblaje. Y es que la película no se ha doblado aún. Obviamente, este tipo de proyectos tiene su proceso de doblaje a lo sumo un mes antes de su estreno oficial en los cines de Latinoamérica. Así que lamento decepcionar a aquellas personas que entraron a este video por el título, la miniatura y porque saben que es el cuervo que habla de doblaje y esperaban ya que lance nombres de las nuevas voces a lo pendejo. Y si lo supiera tampoco se los diría sin autorización previa, ¿ok? Habiendo aclarado eso de un lado, cabe mencionar que, tal cual como lo dijo recientemente el director general del proyecto en Latinoamérica con respecto a cierto debatillo que está ocurriendo en redes sociales, la película aún no llega. Para que se dobla la película aún falta. Eso es cierto, un par de meses. Y es que el estreno a nivel mundial fuera de los cines japoneses está previsto para el mes de junio más o menos. Así se ha confirmado a través de la misma Toy Animation tanto en otros países asiáticos y por sobre todo lo que más nos interesa en América. Ya que según la casa productora de esta película y propietaria de toda la franquicia, Dragon Ball Super Super Hero estaría llegando a Estados Unidos y Canadá en el transcurso de este verano. Quiere decir entre junio y septiembre más o menos. Por lo que sería más o menos en ese tiempo que estaría también llegando a nuestro continente con su respectivo doblaje al español latino. Pero esa es una fecha tentativa. Puede variar con el correr de los meses. Ahora bien, aclarado todo eso, lo que sí les puedo confirmar de muy buena fuente son dos cosas. Primero, que sí, aún la película no se ha doblado pero ya se está limando detalles previos a la preproducción. Básicamente ya se está hablando de algunos detallitos. Y segundo, el doblaje se realizará en México continuando el trabajo de la serie televisiva de Dragon Ball Super y de las anteriores películas. Por ende, ya saben quién va a tomar las riendas del proyecto y que seguirán dándole continuidad a los trabajos anteriores. Hey Raven, pero resulta ser que el director dijo en un TikTok que puede que el cliente decida llevar la película a Venezuela o Argentina. Y recuerda que hay un doblaje argentino de la película de Broly. Yo no estoy tan seguro de lo que tú dices. Hey, hola fan casual de Dragon Ball que no sabe nada del mundo del doblaje latino. Te explico lo siguiente. Primero, esas declaraciones del director a través de su red social más popular pues lo hizo para calmar las aguas de cierto debate. Y es que otra cosa es que el doblaje argentino de Dragon Ball Super Broly fue hecho a cargo de Funimation que no cuenta con la licencia del doblaje realizado para cines o sea, el doblaje mexicano y que decidió realizar su propio doblaje en Argentina para distribuir ese material doblado en tierras americanas o sea, en los Estados Unidos donde dicha empresa es propietaria de la distribución de todo Dragon Ball. Espero haberte aclarado esa duda. Y además, yo soy el cuervo, Reivinvideos, el Reivintradamus del doblaje del anime. ¿Me conocen? Pues bueno, yo les digo, el doblaje de Dragon Ball Super Super Hero se realizará en México. Punto. Pero ya basta de aclaraciones, despejamiento de dudas y hasta relleno para algunos más que el de Naruto. Vayamos a lo que vinimos, el tema central de este video. ¿Qué pasará con el doblaje latino de Dragon Ball Super Super Hero? Y es que, el día de ayer, como tal lo dijimos en la introducción, aparte del nuevo tráiler, se reveló un póster en donde vemos a todos los personajes que por lo menos hasta el momento participarán en esta película. Y tal cual como decíamos previamente, podemos hablar de nuevas voces para nuevos personajes, también de regresos de ciertas voces originales de la serie y ricas plenamente confirmados para personajes que tenían voces distintas anteriormente. Nuevas voces para nuevos personajes. Tenemos que arrancar primeramente con este grupo, debido a que, por obvias razones, evidentemente, tendremos debuts de actores de doblaje dentro de la franquicia de Dragon Ball. Y es que estos, al ser los nuevos personajes de este film, específicamente, los antagonistas, y teniendo en cuenta el manejo habitual de la dirección general del proyecto en Latinoamérica, nos referimos al señor director Eduardo Garza, pues él no acostumbra a repetir voces en personajes, por lo menos en Dragon Ball, a no ser que hayan sido herencia del doblaje original de Dragon Ball Z cargo de Gloria Rocha, como, por ejemplo, las voces de Android 17 y del Kaioshin, que en el doblaje noventero fueron interpretados por un mismo actor y en donde, en el futuro, en este caso, el más reciente, el torneo de la fuerza de Dragon Ball Super, se decidió mantener esa continuidad al doblaje de los 90. Pero, repito, por iniciativa propia, el director actual del doblaje de Dragon Ball no acostumbra a repetir voces. Es casi un hecho, por no decir totalmente un hecho, que los antagonistas de este film, los nuevos personajes de la serie, van a tener actores de doblaje mexicanos que estarán debutando dentro de la franquicia de Dragon Ball, tal cual como pasó, por ejemplo, con los amigos de Broly en la anterior película. Voces originales que regresan Dentro de este póster que tomamos referencia para ir desarrollando el tema del video, podemos ver que varios personajes queridísimos e icónicos y ya prácticamente recurrentes de Dragon Ball marcarán nuevamente su presencia dentro de este film. Y teniendo en cuenta que la dirección general del doblaje mantiene una continuidad en estas voces, podemos ir confirmando aquellos actores de voz que retomarán a sus personajes nuevamente para este film y que le darán continuidad a los trabajos anteriores tanto en la serie de anime como en las películas. Es por eso que podemos confirmar que Krilin seguirá siendo Eduardo Garza, Picoro se irá a cargo del señor Carlos II, así también hará lo propio el señor maestro Arturo Mercado, retomando al maestro Karin que hará acto de presencia dentro de esta película. Como Bulma seguirá la señora Rocío Garcel y obviamente como debe ser porque o si no los fans se enojan, Goku seguirá siendo Mario Castañeda y René García seguirá siendo Vegeta. Así también los personajes más nuevos por así decirlo dentro de la franquicia de Dragon Ball continuarán teniendo a sus mismos actores de voz. Nos referimos a Bills, el dios de la destrucción a cargo del señor José Orozco, Whis a cargo de Arturo Castañeda, Ricardo Bruce retomará a Broly, como Sheila y continuará Angie Villa y como Lemo hará lo propio Óscar Gómez. Y cerrando esta sección de regresos de voces originales tenemos que mencionar a dos personajes que podemos prácticamente confirmar por antecedentes históricos por así decirlo y también por trabajos recientes que luego de varios años retomarán a sus respectivas voces originales. Siendo así el caso de Goten que ya siendo un adolescente estará a cargo del señor Víctor Ugarte quien lo interpretó en la parte final de Dragon Ball Z y también en Dragon Ball GT siendo su última participación en la franquicia dentro de Dragon Ball Z Takai de Final Chapter la versión remasterizada de Dragon Ball mientras que en el papel de la pequeña fan volverá la señora Circe Luna que ha participado ocasionalmente en algunos pequeños diálogos en la serie animada de Dragon Ball Super y que recientemente tomó las riendas de la película Digimon Kizuna de Last Evolution y en donde retomó también a Sora y Gabumón aquí hará lo propio con su personaje la pequeña pan estas son las voces originales que ya podemos confirmar que estarán dentro de la película a estrenarse en el transcurso de estos meses en Latinoamérica a no ser que ocurra cosas inesperadas como problemas de salud o discrepancias por motivos externos pero se habrán dado cuenta que hay algunos personajes que se ven dentro del póster promocional de la película y que no los he mencionado y es porque están en los siguientes dos grupos las interrogantes del doblaje tendrán sus voces originales o no y es que lamentablemente hay personajes que no podemos confirmar si van a contar con sus voces originales o no debido a distintos aspectos siendo el caso de dos personajes que podemos ver en el póster primero nos referiremos a Dende que tiene como voz original dentro del doblaje latino de la franquicia al señor Irwin Dayan quien se encargó de doblarlo en sus apariciones en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT y posteriormente lo retomaría en Dragon Ball Z Kai no obstante debido a toda la controversia con ese doblaje y que el señor Irwin Dayan fue el encargado de dirigir ese proyecto en su momento el señor decidió alejarse de todo lo que tenga que ver con Dragon Ball renunciando prácticamente a ese personaje por lo que no ha sido Dende durante los últimos años pero a pesar de eso fue convencido para participar en el doblaje de Dragon Ball Z Kai de Final Chapters pero antes de ese regreso se dobló la película de Dragon Ball Z la batalla de los dioses y prácticamente de manera simultánea se iba doblando Dragon Ball Super y en donde el encargado de este personaje fue otro actor de doblaje mexicano nos referimos a Javier Holguín quien aparentemente se ha quedado definitivamente con el personaje por ende no podemos confirmar a ciencia cierta si la dirección general del doblaje decidirá volver a traer al señor Irwin Dayan para retomar a Dende o darle continuidad al trabajo del señor Javier Holguín ustedes que piensan al respecto y el otro personaje que está dentro de este grupo es nada más y nada menos que Trunks que al igual que Goten es un adolescente en este film y en donde en teoría dentro del doblaje latino el personaje tendría que ser retomado por el señor Sergio Bonilla voz original de Trunks del futuro en Dragon Ball Z y que le prestó también su voz en la parte final de Dragon Ball Z y también en Dragon Ball GT de hecho volvió a retomar a su personaje en la película de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer y en la olvidable saga de Black Goku y Zamasu a Trunks del futuro no obstante a pesar de todos esos antecedentes que nos llevan a pensar que en teoría Sergio Bonilla volvería a ser Trunks colocó a este personaje dentro de este grupo debido a la controversia por la cual pasó este actor de doblaje y también al último capítulo donde aparece este personaje en Dragon Ball Super la controversia es que en su momento cuando apareció en Dragon Ball Z la resurrección de Freezer los fans se quejaban porque la voz ya no era igual y eso es debido a que el señor Bonilla interpretó a Trunks en Dragon Ball Z en su adolescencia en los años 90 y los años pues pasan y al momento de grabarse la resurrección de Freezer pues el señor ya era todo un adulto y lo cual se nota mucho según algunos fans y ya no le va al personaje de hecho en palabras del mismo director aparentemente el señor Bonilla había contemplado la posibilidad de no retomar al personaje debido a esas críticas y conste que solo salió en un flashback de breves segundos en ese film cuando volvió a ser Trunks del futuro en Dragon Ball Super dentro de la olvidable saga de Black Goku y Zamasu evidentemente si la voz del señor Bonilla ya no es la misma pero bajo mi humilde punto de vista le siguió dando su tinte particular a Trunks del futuro y en lo personal me gustó pero muchos fans se siguieron quejando que la voz ya no le iba que no era igual etcétera etcétera y sumado a que por problemas de pagos con la empresa de doblaje el señor Bonilla no dobló a Trunks en el último episodio de la saga que marcaría el regreso de este personaje a la franquicia lo que llevó a este personaje a tener la voz de otro actor durante ese último episodio nos referimos al señor Víctor Ruiz quien dobló a Trunks del futuro en el episodio 67 de Dragon Ball Super repito si bien en teoría Sergio Bonilla tendría que volver como Trunks adolescente pues hay algunos aditamentos que ponen en duda su participación recordando que el señor Bonilla también es un consagrado actor mexicano que participa tanto en películas como telenovelas esperemos que vuelva pero por el momento sigue siendo una interrogante veremos cuál será la decisión final de la dirección a cargo del proyecto Personajes que tendrán nuevas voces Lastimosamente por distintas circunstancias hay personajes que participarán dentro de esta película de Dragon Ball que no tendrán a sus voces originales en algunos casos por cuestiones totalmente controversiales mientras que en otros la mayoría de hecho por situaciones irremediables arrancando así con el primero del grupo Yajirobe quien regresa sorpresivamente a esta película y que aparentemente tendrá un par de diálogos dentro del mismo si bien la voz original de este personaje fue la señora Araceli de León su trabajo fue continuado en gran parte de los proyectos siguientes de la franquicia por el señor Luis Daniel Ramírez el cual luego de haber finalizado Dragon Ball Z retomó a su personaje tanto en Dragon Ball Z Kai Dragon Ball Z Kai de Final Chapter y Dragon Ball Super por ende podríamos decir que el señor Luis Daniel Ramírez seguiría como Yajirobe en esta nueva entrega fílmica pero lastimosamente es casi un hecho que él no estará retomando a este personaje y es que muchos saben de esta controversia mientras que otros no el señor Luis Daniel Ramírez se vio envuelto a una situación muy incómoda de acoso sexual el cual se hizo público a través de muchas actrices de doblaje y en donde el señor también ha hablado de dicha situación lo cual llevó a varias empresas de doblaje mexicana a cerrarles las puertas el señor Luis Daniel Ramírez por más de que oficialmente no está vetado del doblaje mexicano ya que sigue en algunos proyectos ha perdido muchísimos personajes fijos que ha tenido a lo largo de su trayectoria entre ellos el caso más reciente y reconocido la voz del Spider-Man de Tobey Maguire que hizo su tan esperada participación en la reciente película de Spider-Man No Way Home y en donde dicho personaje estuvo a cargo del señor Víctor Ugarte así también perdió otro personaje importante del anime como Jorohoro en el doblaje de Shaman King y así podríamos citar muchos otros personajes que ya no cuentan con la voz del señor Ramírez siendo así prácticamente un hecho que pasará lo mismo con Yajirobe personaje que en base a los antecedentes históricos de su doblaje latino podría ser retomado por el señor José Arenas quien lo dobló en sus últimas participaciones en Dragon Ball Z en la saga de Boo al igual que la mayoría de las películas en Dragon Ball Z aunque no deberíamos descartar que el señor director del proyecto de este doblaje tome la decisión de ponerle una nueva voz pero repito estas son meras especulaciones lo claro y lo casi concreto es que Yajirobe tiene altísimas posibilidades de tener otra voz en el doblaje latino de Dragon Ball Super Super Hero ahora bien hay situaciones que lastimosamente son irremediables cuando una persona fallece deja este mundo deja un vacío que no se puede llenar y en el mundo del doblaje hay actores de voz que han abandonado este plano terrenal dejando trabajos icónicos e inmortales prácticamente a través de algunos personajes que siempre los recordaremos con esa voz que tantos años nos ha brindado entretenimiento lastimosamente en Dragon Ball Super Super Hero aparecerán personajes cuyos actores de doblaje ya no están arrancando así con este grupo un personaje que ciertamente no aparece dentro del póster pero que ya podemos vaticinar que tendrá por lo menos una pequeña participación en la película nos referimos a Shen Long el cual perdió a su voz original el señor Abel Rocha en el transcurso del año 2021 por lo que si Shen Long aparece en la película y también en el resto de las películas de la franquicia o la continuación de la misma serie animada Shen Long va a tener otro actor de voz otro caso del mismo índole dentro de este grupo es el del personaje de número 18 que aparecerá en esta película y ya la podemos ver con un look muy similar al que llevaba en la parte final de Dragon Ball Z y Dragon Ball DT como bien se sabe este personaje es la que más recientemente perdió a su actriz de doblaje nos referimos a la señora Mónica Villaseñor que falleció recientemente en el mes de febrero lastimosamente la señora Mónica ya no venía participando en doblajes recientes debido a complicaciones en su salud es así que su personaje de Hao a Sakura en el doblaje del remake de Shaman King fue asignado a otro actor de doblaje Mónica Villaseñor venía llevando a número 18 de este Dragon Ball Z de Final Chapter y durante todo Dragon Ball Super pero en esta película de Dragon Ball Super Super Hero lastimosamente ya no estará presente por lo que el androide número 18 tendrá que tener otra voz siguiendo con todos los antecedentes de cómo el director general del proyecto en Latinoamérica lleva este tipo de cosas podríamos decir que el número 18 va a tener una de las tantas voces que ya ha tenido a lo largo de todas sus versiones en Latinoamérica teniendo así dos fuertes candidatas primero la señora Cristina Camargo quien originalmente es la primera voz de número 18 que la interpretó durante todo Dragon Ball Z aunque según se ha reportado la señora Camargo está retirada de algunos personajes debido a que ella misma considera que su voz ya no le va a personajes juveniles es por eso que justamente no retomó al personaje de Jotaru dentro de la reciente película estrenada de Sailor Moon Eternal justamente la señora Mónica Villaseñor la reemplazó por esa decisión en el papel de número 18 actualmente la señora Camargo tiene 72 años de edad y aunque sigue activa repito hace años decidió dejar algunos personajes debido a que según ella misma su timbre de voz ya no le va a personajes jóvenes pero teniendo en cuenta cómo trabaja el señor director a cargo de este proyecto y dependiendo de la participación de número 18 dentro de este no tendríamos que descartar un probable regreso en este personaje la otra candidata por descarte al ya no tener a la señora Mónica Villaseñor y poniendo en duda si Cristina Camargo quisiera retomar o no al personaje es la señorita Jocelyn Robles quien le dio su voz en todo Dragon Ball Z Takai quizás puede ser que la dirección general del proyecto decida darle definitivamente este personaje aunque tampoco tendríamos que descartar que el número 18 tenga otra actriz a cargo lo claro y lo concreto es que si lastimosamente y digo lastimosamente por las circunstancias número 18 tendrá otra voz distinta a la que estamos acostumbrados en Dragon Ball Super Super Hero y por último obviamente la interrogante más grande de todo Dragon Ball Super Super Hero nos referimos evidentemente al personaje de Gohan que lastimosamente como es de público conocimiento hace dos años perdió a su actor original al señor Luis Alfonso Mendoza que lo interpretó en todas las entregas de Dragon Ball si desde Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Z Kai de Final Chapter y continuaba recientemente su trabajo en Dragon Ball Super Gohan será la primera vez que tendrá una segunda voz de reemplazo por así decirlo en toda Latinoamérica y lo tendrá dentro de este film donde Gohan será el protagonista y donde él retomará la relevancia dentro de la franquicia que llegó a tener en la era dorada más exitosa de Dragon Ball a nivel mundial Gohan será el mismo de antes por todo lo que pudimos ver en el trailer y lo será con una voz totalmente distinta aquí no podemos ni siquiera mencionar alguna posibilidad debido a la muy delicada situación de todo esto realmente el señor Mendoza era alguien muy abierto con sus fans iba a convenciones constantemente habría cursos de doblaje para aquellos interesados por ende aparte de su participación en varios papeles icónicos el señor era muy querido mediáticamente tanto por los fans como también por sus propios colegas esta es una pérdida muy delicada teniendo en cuenta la relevancia del personaje y por sobre todo del como irónicamente va a pasar a ser importante en esta película y que aparentemente nos da indicios de que Gohan volverá a ser aquel personaje que en los 90 en Dragon Ball Z se llevaba las miradas de todos por encima del mismo Goku realmente no se sabe quién va a ser la nueva voz de Gohan y es todo un desafío tanto para el director del proyecto como también para el actor que tome tremenda responsabilidad de reemplazar al señor Luis Alfonso Mendoza en este papel esto como ya bien se sabe ha llevado a tener un debate fuerte en redes sociales por parte de los fans queriendo algunos que sea una voz igual o similar a la anterior del señor Mendoza inclusive llevándolo al punto de pedir imitadores mientras que otros piden que por respeto al trabajo del señor Luis Alfonso Mendoza se ha elegido otra voz totalmente distinta de todo eso ya tengo dos videos donde hablamos a profundidad tanto de manera objetiva que lo pueden encontrar justamente en este canal si no lo vieron aún denle un vistazo en estos momentos sale una anotación ahí arriba como también en el canal secundario donde de manera subjetiva me refiero a toda esta cuestión y hablo de lo que personalmente quiero que pase que básicamente es un resumen de un stream en Twitch donde hablamos de este tema y si ahí ya también ya mencionamos la cuestión de Luis Daniel Avila pero repito en esos videos hablamos de manera extendida y profunda del tema por lo que hacerlo nuevamente no vale la pena teniendo ya una postura definida lo claro y lo concreto es que lastimosamente justo cuando el personaje de Gohan se convierte en el protagonista de esta película vuelve a ganar relevancia en la franquicia recordándonos viejos tiempos lo hará sin su voz original sin el señor Luis Alfonso Mendoza Gohan en Dragon Ball Super Super Hero tendrá una nueva voz por primera vez en toda Latinoamérica en la franquicia